Muy bien, estoy aquí con Adrián y con PicaPiedra, PicaPiedra es el que está allá atrás, ahí está Adrián aquí a un lado de mí, el día de hoy haremos algo increíble, Adrián, diles que haremos hoy. Bueno, vamos a ir a PicaPiedra, como dijo Adrián, vamos a ir a la luna, hacer un viaje estelar en el Apolo 11, que PicaPiedra lo compró, pero Adrián lo armó. Ahora viajaremos a la luna y estos son nuestros disfraces de astronautas, en homenaje a Samus, ¿verdad? Muy bien, sin más preámbulos, vamos, guíanos Adrián, guíanos a la nave. Vamos. Vamos a ir a la luna, vamos a ir a la luna. Ah, pues ahora, oye, los poskers vamos a ir al gimnasio antes de ir a la luna para ponernos un mamadón, pero la temperatura es alta hasta allá y hay que aguantar. Comencemos con el entrenamiento. Ay, está muy pesado. Tienes que estar en perfectas condiciones para la luna. Ay, déjame salir. Ay, estoy dando de cabeza, vamos a la pera. Pa, 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 pa. Ay, déjame salir. Ay, ChepicaPiedra, ya quítate. Muy bien, este es el gimnasio del Apolo 11 y le estamos poniendo mamados en cualquier momento de... Mamadón, ven cuando te mueres en el pie. Fin, ChepicaPiedra atrás, hijo de tu puta madre. Ok, ah, ¿qué decía, qué decía? Oh, sí. Ah, 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 ah. Ay, qué gusto. Estamos out, en el out. Apolo, ahí no peguen. Estamos en el Apolo, ya me quítate. Estamos en el gimnasio del Apolo 11 y en cualquier momento llegaremos a la luna. ¿Cómo te sientes, ChepicaPiedra? Ay, no, tú eres Adrián. ¿Cómo te sientes, ChepicaPiedra? ¿Emocionado? ¿Cómo te sientes, ChepicaPiedra? ¿Emocionado? ¿Feliz? ¿Contento? ¿Triste? Ah, no importa. El espacio es enorme, güey. Es infinito. El espacio es tu baño. ¿Cómo te sientes, Adrián? Lo único malo de todo este viaje es que solo somos nosotros tres. Nos faltó un folker. Yo también. Mira estos músculos. Mira el tamaño de mis puños. Son enormes. Creo que estamos listos para la luna. Muy bien, Adrián. Hay que hacer aterrizar esta cosa. ¿Dónde está el timón? ¿Dónde está el timón? Ah, güey. ¿Qué es el automóvil? ¿Puedo manejar? ¿Entonces ya llegamos a la luna? Timón. Perfecto. Ah, mira. Ahí estaba el timón. Pica piedra, tú seas el capitán. Estaciona la nave. Creo que hay turbulencia. Ah, me mareo. No, ahora aquí no. Tengo que ir a la luna. A la luna. Cambia el curso y llévanos a la luna. No a Buller King. Eso es el McDonald's. ¿Ya llegamos? Perfecto. Vamos. 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 Lo logramos. Estamos en la luna. Oh, Dios mío. Wow. Vean esto. Un marciano. Se ve más pequeño por fuera que por dentro. ¿Qué es el hombre? Una nave extraterrestre. Tomen muchas fotos para recordar este día histórico. En la historia de los Valkers hicimos lo que ningún humano ha hecho. Pisar la luna. Espera. Creo que lo dije mal. Que es un Ocni. ¿Cómo puede levitar estos así? ¿Cómo es que no se va? Un pequeño paso para la ciencia. Un gran paso para la humanidad. Y un gran brinco para los Valkers. No lo sé. ¿Una especie de satélite tal vez? La música está increíble. Ni madres. No te vas sin nosotros, pica piedra. Métete a esa lunita. Acomódate, pica piedra. ¿De dónde viene esa música? Yo siempre pensé que la luna era de queso. ¿De qué? ¿De qué? Venía a los chesos de rodadita. Esto está increíble. Vean todo esto. Oh, mira un hombrecito. Materia gris. Un Metroid, ¿eh? Me suena el nombre. Oye, mira. Metroid. ¿Qué clase de nombre es ese? Suena como un nombre de una franquicia de videojuegos. Espera. Olvídalo. Te debo admitirlo. Parece una especie de medusa. Pica piedra. Tú tienes más poder. Tócalo. Sé valiente. Oh, Dios mío. Lo hizo. ¿Cómo puede tocar el Metroid y yo no? ¿Por qué no es poderoso? Si lo tocamos, nos deshacemos. Nos desintegramos. Además, vean nuestros brazos. Están cortos, flacos. Estamos bien llengos. La musiquita queda bien perra, güey. Para la espacidad. Sí. Debo admitir que los marcianos tienen buen gusto en música. Si lo quieras, nos va a matar. No creo. ¿No? ¿Qué más hay por aquí? Sí, yo soy tu padre, Johnny. No, no es posible. ¿Escuchan? Suena como... Como algo que viene de fuera. Creo que no estamos solos. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Hazlo atrás de la luna. Aquí atrás. ¿Por qué aquí no podemos volar? Esta luna está como muy grande. No lo sé. Supongo que la gravedad es diferente después de todo en la luna. Wow, esto está increíble. Será mejor regresar a la tierra, ¿no creen? Antes de que pica-piedra explote. Muy bien, volvamos a la nave. Primero a la nave. Adiós, Luna. Muy bien, ahora sí. Siguiente parada, Burger King. O McDonald's, o lo que sea. ¿Pica-piedra? Un Carl Jr. Quiero ir, quiero ir, quiero ir, quiero ir. Vamos un Carl Jr. a comer hamburguesas. A toda marcha, Capitán. ¿A el baño? Sí. También tengo ganas de ir. Mientras me voy a recostar un rato. Digo, hacer ejercicio. Ay, no. Maldita porquería. Con razón no salió tan barato a la nave. Órale, Aden, va a empujar. Salte de la nave y empuja. Yo no puedo. Eh, te... Eso puede ser un problema. Va a empujar. Si no, no podremos irnos de aquí nunca. Oh. ¿Ya apareció, güey? Creo que ya. Turbulencia. Muy bien, llévanos un Carl Jr. No importa dónde, en cualquier parte del mundo. Pero llévanos un Carl Jr. ¿Estás en la parada de los carros? Con razón. Sí, hombre, hay que ponerlo en parking. Muy bien. Ordena tú, Adrián. Ordena algo. Yo también quiero una. Pregunta qué juguete tiene. ¿Quiere un buen? Sí, escuchamos bien todo. Picapierro. Déjenme jugar con la alarma. Cómo te ponen para mí a me Brad. Ok. Ok.